Muy buenas tardes. Bienvenidos. En nueve minutitos daremos inicio a nuestra sesión. Gracias. Buenas tardes. Grupo NICE a través de su filial NICE Colombia les da la más cordial bienvenida al curso en línea Continuidad de Negocio ISO 22301. NICE Colombia, como principal aliado del sector empresarial en Sudamérica en materia de certificación y capacitación de sistemas de gestión basados en estándares internacionales, ha preparado este foro de conversación que esperamos responda a diversas inquietudes de nuestro auditorio. Permítanme compartirles que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden ir expresando durante la ponencia de nuestro especialista, con solo activar el ícono que se encuentra en la parte inferior de la ventana principal, para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestro invitado en el espacio sugerido. Ahora bien, permítanme presentar a nuestro especialista de esta tarde, el maestro Nicolás Canuto, gerente corporativo de la calidad en Grupo NICE, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de sistemas de gestión y evaluación de la conformidad. Maestro en administración con la especialidad de ingeniería financiera. Su experiencia se basa en el desarrollo y la implementación de sistemas de gestión de esquemas como organismo de certificación de producto, sistemas de gestión y de personas, organismos de inspección, laboratorios de ensayo y proveedores de ensayos de aptitud. Actualmente es miembro en México del Comité de Normalización Espejo en Normas ISO de temas de sistemas de gestión y miembro del Comité Espejo Internacional de Normas ISO CASCO, el cual desarrolla las normas de evaluación de la conformidad. Se ha desempeñado, entre otras actividades, como auditor externo y ha fungido como decisor de la certificación a empresas en diversas normas de sistemas de gestión. Nos complace que sea nuestro experto invitado para desarrollar el tema continuidad de negocio, con el objetivo de que organizaciones como las que ustedes representan puedan implementar y mantener controles que favorezcan la continuidad en su operación durante cualquier evento inesperado, especialmente la contingencia que actualmente aqueja a diversas industrias a nivel global. Sin mayor preámbulo, dejo con ustedes al maestro Nicolás Canuto. Maestro Canuto, bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Erika. Es un placer estar con ustedes platicando el día de hoy sobre este tema, que es muy interesante ya que ha tomado relevancia precisamente por un problema mundial que no considerábamos. Al día de hoy, pues ya se ha vuelto algo crítico el saber cómo tener continuidad en las actividades que hacíamos a nivel profesional en las actividades de los negocios. Y como en muchas partes del mundo se ha platicado, es una nueva normalidad que vamos a tener que vivir. Pero esta nueva normalidad está basada en nuevos protocolos de actividades a realizar, nuevos criterios de aplicación, condiciones totalmente diferentes de lo que comúnmente todavía en 2019 hacíamos en materia de relación de negocios, en materia de convivencia. Entonces todo esto afecta a nuestros negocios, afecta a nuestras organizaciones, afecta a las relaciones que tenemos con todo mundo. Y asimismo se abre también oportunidades para potencializar nuevas tecnologías o tecnologías que ya contamos, pero que no habían sido explotadas por algunos pensamientos que seguramente nos limitaban a utilizarlos. Este tema de continuidad de negocios, como lo indica, está basado en la norma ISO 22301. Es una norma, para mi punto de vista, una de las que se van a quedar ya plasmadas en la visión de todo mundo, así como existe la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 45001. Va a ser una de esas normas básicas para cualquier organización. Esto es un sistema de gestión. A diferencia de la norma 30000, que es de gestión de riesgos, y esta norma sí nos indica cómo debemos abordar riesgos, cómo implementar acciones derivadas de la potencial interrupción de una actividad crítica, de una actividad que está impactando en el negocio. Esta norma sí nos dice cómo hacer las cosas. Y esta 30000, pues simplemente nos daba directrices, orientaciones. Sin embargo, están totalmente alineadas. Finalmente, esta norma es totalmente gestión de riesgos, pero en materia de interrupción de actividades. Y pues vamos a platicar un poquito, precisamente, del contenido de esta información. Nosotros conocíamos en sistemas de gestión, pues este pensamiento basado en riesgos. Los riesgos que las organizaciones ya gestionaban, estaban enfocadas a calidad, a cómo poder entregar productos y servicios que cumplieran las expectativas de sus clientes, de los mercados, qué condiciones podían afectar a que estos requisitos no se alcanzaran. Y las empresas ya se habían vuelto expertas, o tenían unos mecanismos que aplicaban bastante bien, de base, pues de ahí surgieron estas normas 14001, que tenía el mismo pensamiento basado en riesgos, la 45001. La norma ISO-IS 200001, que es gestión de servicios, que también es enfocada a cualquier organización, pero se potencializa un poquito más las empresas del sector de tecnologías de la información, ya lo contemplaba. La norma ISO-IS 200001, también que es totalmente gestión de riesgos en materia de seguridad de la información, más que nada informática, pues también ya lo tenía totalmente implementado. gestión de riesgos, pero estaban muy enfocados a que, cómo iban a operar situaciones que podían interrumpir, pero momentáneamente. Al día de hoy ya estamos hablando de cómo afecta una situación a todo un negocio, no afecta a una parte del negocio, no afecta a un proceso aislado, o un proceso en cadena, pero que no tiene mucha repercusión. Al día de hoy ya estamos hablando de algo que engloba a un modelo de negocios, y esta norma es la que puede apoyar a que las organizaciones, cuando hacen o desarrollan su pensamiento estratégico, les permite identificar qué pasaría si sucede un evento global, un evento general, que podría interrumpir sus actividades centrales. Entonces, esta norma es lo que nos ayuda a tener este tipo de herramientas. Y vamos a ver que habían sido muy potencializadas, como les platicaba, las normas más comunes de sistemas de gestión, 9.000, 14.001, 45.001, 27.001, 20.000 parte 1, etcétera. Esta norma, vamos a pensar que todos los sistemas de gestión es como una cadena de ADN, en el cual, no importa si es 9.001, 14.001, 27.001, 45.001, todas pueden embonar entre sí. ¿Y por qué pueden embonar entre sí? Porque tienen elementos comunes en su diseño. Y esta norma 22.301, tiene exactamente los mismos elementos que podemos encontrar en 9.001, 14.001, 45.001 y 27.001. Tiene una estructura de alto nivel, lo que se le ha llamado cuando se creó la ISO 9.001. Es por eso que todas las normas pueden ser compatibles y se pueden tener sistemas de gestión integrados. Los sistemas de gestión que las empresas ya tienen, simplemente pueden ampliar un poco a los requisitos que pide esta norma 22.301. Es totalmente compatible. Entonces, no hay que pensar que si consideramos implementar en nuestras empresas esta norma, pues sería crear un sistema de gestión alternativo, totalmente, pues difícil de gestionar, de mantener. Al contrario, ya de lo que tenemos, es simplemente embonarlo en cada una de las partes que ya tenemos. Y bueno, pues, hablando de que ya éramos expertos en las empresas gestionando riesgos, porque estas normas que platicamos ya lo pedían, pues, nuestro análisis de riesgos y oportunidades consideraban temas estratégicos, aspectos financieros, aspectos de los proyectos que teníamos en nuestras organizaciones para identificar o tener nuevos mercados, nuevos servicios, aquellos riesgos operacionales, situaciones que podrían ocurrir en el día a día, ya los identificábamos. En el mismo negocio, mercados nuevos, riesgos derivados de los consumidores, temas sociales, por ejemplo, cambio en aspectos legales, políticas públicas, eso ya lo estábamos considerando, pero todavía pensando, o teniendo en consideración, que solamente eran riesgos que podrían tener una implicación no tan general que impactara a las empresas. Y bueno, también, este pensamiento basado en riesgos nos hacía identificar nuestro contexto en el cual una organización trabajaba. Vamos a pensar que una empresa es como un barco en el cual está navegando en el océano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un capitán? Pues tiene que conocer ese mar, ese océano. Tiene que conocer, pues los vientos, tiene que conocer en qué época del año está navegando para conocer el comportamiento de las corrientes marinas, etcétera, etcétera. En este mismo sentido, una organización debe de conocer ese océano en el cual está navegando. ¿Cuáles son los temas en materia ambiental que tiene que considerar en materia de su mercado, dependiendo del producto o servicio que está ofreciendo? ¿Cuáles son los requerimientos, las necesidades de sus accionistas? ¿Qué es lo que esperan de la empresa a través de la inversión que ellos realizan? ¿Cuáles son los requisitos de su producto? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cuáles son los insumos que necesita? ¿Qué características tiene? ¿Qué soluciones brinda ese producto o servicio? ¿Hacia quién va enfocado? Los temas relacionados con el gobierno también, qué leyes, qué normas, qué regulaciones debe de cumplir, permisos, etcétera. Y algo importante, qué recursos se necesitan para poder operar recursos financieros, recursos de infraestructura, recursos de materia humana. Todo esto es determinar el contexto de la organización, en dónde se encuentra una organización para poder enfocar sus esfuerzos en alcanzar resultados deseados. Todo iba muy bien, las empresas con sus bajas subidas navegaban, sin embargo, sucedió algo que a nivel global cambió todo el panorama. Surgió una pandemia a principios de este año, finales de 2019, el cual tuvo una consecuencia global, ya que modificó toda la planificación, todos los programas, todos los proyectos, las consideraciones, a nivel internacional, las empresas, gobiernos, personas, teníamos o que habíamos establecido. Todo eso se acabó, no lo teníamos considerado. Teníamos nuestro pensamiento basado en muchos temas del día a día, muchos temas inmediatos, porque si era nuestra experiencia, nadie se lo imaginaba, nadie se imaginaba que se iba a detener muchas actividades productivas. ¿Y qué impactos generó en los negocios esta pandemia mundial? Bueno, pues, afectó a que no tuviéramos proveedores de insumos y materia prima, todo eso se detuvo, las empresas que eran nuestros proveedores, al igual que nosotros paramos actividades, la logística y transporte también tuvo, ellos no, no pararon, no detuvieron operaciones, sin embargo, se priorizó su actividad en el transporte de mercancía de primera necesidad, tales como insumos médicos, equipo de protección para sanidad, alimentos y otras actividades primarias que se identificaron por parte de las naciones. es por eso que si alguien deseaba enviar por paquetería, por mensajería algún producto, pues, le decían va a tardar meses. ¿Por qué? Porque se está priorizando el transporte de estos insumos de primera necesidad. Y al mismo tiempo, pues, todos aquellos servicios no esenciales fueron afectados, cerraron, y aquellos esenciales que sí mantuvieron apertura, bueno, pues, se saturaron, Por ejemplo, algunos supermercados, cómo no olvidar que al principio y a la mitad de la pandemia, abarrotaban las instalaciones, estos servicios, los servicios médicos que no tenían atención de la enfermedad COVID, pues, también era muy difícil el acceder porque había una lista de espera para atención. Obviamente, al existir esta situación, pues, el consumo se vino abajo, la gente no compraba, las empresas que estaban cerradas no compraban a sus proveedores, teníamos confinamiento social, los empleados de las organizaciones tenían que quedarse en casa, se identificaban personas de alto riesgo, también se quedaban en casa, y si estas personas tenían un nivel de competencia o calificación importante, las empresas, pues, tenían que trabajar con lo que tenían, en este sentido, obviamente, la economía cayó en recesión, las finanzas bajaron, el flujo de efectivo bajó, pues, nos detuvimos a nivel internacional. Y, bueno, ¿qué provocó esto? Pues, que muchas de las empresas de la mayoría de los sectores económicos se declararan en bancarrota, cerraran, ya que los que sobrevivían y trabajaban se enfrentaron, pues, a este problema, ¿no?, que no tenían insumos, no había equipamiento, si alguien necesitaba una refacción para un equipo, para un consumible, no había, no se podía conseguir, aquel negocio estaba cerrado, no había mantenimientos, no había clientes, no había empleados que estuvieran disponibles por la, el confinamiento social, sin embargo, pues, las empresas tienen que seguir pagando sus deudas, tienen que pagar sus servicios, tienen que pagar rentas de las instalaciones, tienen que pagar sus mantenimientos, tienen que pagar a los empleados, etcétera, ¿no? Entonces, es un efecto muy impactante en los negocios. a principios, bueno, a mediados de la pandemia, la OSD, al igual que otras organizaciones internacionales, han proyectado diversos escenarios, considerando que a final del año pasado, a nivel internacional, teníamos un crecimiento a nivel internacional, el cual vamos a considerar que es una base 100, es nuestro inicio, a raíz de la pandemia, observamos que el segundo trimestre de este año, pues, hubo a nivel internacional una caída, una caída de casi cuatro puntos a nivel internacional, proyectando, bueno, pues, que este pico de caída internacional, pues, llegue a caer hasta 12 puntos. También se proyecta que en caso que solamente haya un rebrote, tengamos una recuperación lenta, paulatina, pero sin llegar a los niveles proyectados de 2019, eso es totalmente impensable. Y al día de hoy, que se están entregando reportes de lo que es el producto interno bruto de todos los países, pues, observamos esas caídas, ¿no? Que efectivamente todo lo que estuvo impactando a principios de este año, esta pandemia, también se tiene el escenario en caso que hubiese un segundo rebrote, ¿qué pasaría? ¿Cuánto más querría la economía? ¿Cuánto querría el producto interno bruto a nivel internacional? Y bueno, pues, tenemos estos indicadores, hay mucha información financiera de la cual muy seguramente los estrategas de las empresas ya han analizado, ya tienen ese tipo de información con el fin de definir las estrategias de sus organizaciones. Y bueno, pues, esta pandemia que nos afectó la continuidad de nuestros negocios, en donde no podemos de manera continua entregar nuestros bienes y servicios. Esta definición está establecida en la misma norma 22.301, la continuidad es esa capacidad de una organización para entregar productos y servicios de manera continua en un lapso de tiempo aceptable con su capacidad preestablecida o predefinida durante una interrupción. Entonces, continuar el negocio es tener muy claro qué va a pasar si un evento interrumpe mis actividades. ¿Con qué cuento? ¿Con qué capacidad cuento? ¿Con qué recursos materiales, financieros, infraestructura? ¿Cuánto tiempo puedo aceptar vivir con esa interrupción y con un nivel de calidad bajo para seguir entregando bienes y servicios? Eso es continuidad del negocio. Y al día de hoy, esta norma es una herramienta que, como les comentaba al inicio, ha tomado mucha importancia porque no se conocía y salvo estos sectores financieros y tecnologías de la información que ya lo aplicaban bastante bien, vamos a pensar, por ejemplo, una empresa de comercio electrónico que vende en línea. El hecho de que su portal de internet y todo su procesamiento de venta se vea interrumpido en cierto lapso del tiempo, pues, le deja pérdidas. No puede vender, su negocio queda detenido. O un banco, una banca, un sistema financiero, en caso de que también sus sistemas informáticos se detengan, pues, todo el impacto que puede provocar. Entonces, estos sectores ya lo venían manejando desde hace tiempo, tenían protocolos de actuación en caso que hubiera situaciones indeseables. Y, al día de hoy, podemos aplicar estos mismos conceptos a empresas de cualquier sector, actividad, servicio, con el fin de proteger y reducir la posibilidad de ocurrencia de interrupciones y, sobre todo, prepararnos para poder responder y recobrar nuestras actividades normales. Y, bueno, como les comentaba, esta norma tiene un enfoque totalmente enfocado a riesgos, por lo que es compatible con la ISO 31000. Así que no hay ningún problema en que se considere de que se está duplicando. Al contrario, está embebida ISO 31000 totalmente en la 22301, pero la 22301 sí nos dice qué hacer. La 31000 es, más que nada, conceptos de consideración teórica. Y, bueno, ¿qué nos dice la norma 22301? si estamos convencidos de que debo de establecer protocolos de actuación para poder prepararme ante una interrupción de mis actividades esenciales dentro del negocio. Lo primero que tengo que hacer, como todas las normas de sistemas de gestión, es identificar el contexto de mi organización, entender en dónde estoy, en dónde está mi organización, cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas, eso ya lo tenemos, como les comentaba, es algo que ya están todas las normas del sistema de gestión y sobre todo determinar cuál va a ser el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio, identificar cuáles van a ser los procesos clave en caso de una interrupción, cuáles procesos son los que se tienen que tener en operación o recobrar su operación a un cierto nivel y también qué productos o servicios son los que se van a mantener entregando son los que se deben de seguir no todos es una realidad pueden producirse los que genera una organización entonces hay que priorizar aquí se habla mucho de priorizar actividades priorizar criterios y priorizar estos productos y servicios y bueno la implementación del sistema de gestión y esto se logra a través pues del liderazgo de la alta dirección la alta dirección tiene que establecer su compromiso en el cual este sistema de gestión está implementado y generar un compromiso escrito documentado su política de continuidad del negocio el cual tiene que estar disponible para todo el personal y el personal debe de ser consciente de la manera en que su trabajo va a afectar o va a impactar a que el negocio pueda recobrar operaciones de acuerdo a los criterios y protocolos que se hayan establecido asimismo identificar aquellos roles y responsabilidades y autoridades que el personal va a tener para poder ejecutar estas actividades de continuidad en caso de interrupciones eso tiene que estar muy bien definido ¿por qué? porque puede suceder que ocurra un evento indeseable que pare operaciones y la gente no sepa quién tiene autoridad de dar avisos de activar protocolos o de ejecutar alguna actividad crítica eso tiene que estar muy bien identificado y la gente debe saber cómo actuar cuándo actuar y dónde actuar posteriormente tenemos nuestra etapa de planificación en donde aquí ya viene el enfoque basado en riesgos de la 31.000 tenemos que identificar nuestros riesgos y oportunidades los cuales van a impactar a nuestro negocio entonces ¿cuáles son las actividades ¿cuáles son los objetivos del negocio? ¿cuáles son las actividades priorizadas? ¿cuáles son los productos que les vamos a dar prioridad para tener continuidad? entonces ¿cuáles serían las acciones a ejecutar para que estos objetivos para que estos productos y actividades operen de acuerdo a los niveles que hayamos considerado? y también ¿qué oportunidades podríamos identificar? por ejemplo una oportunidad que surgió con esta pandemia es para aquellas empresas que desarrollan software quienes desarrollan aplicaciones cualquier negocio al día de hoy pues ¿qué es lo que tiene? por ejemplo un negocio por muy pequeño muy grande pues ya tiene su listado de servicios de productos en páginas web o a través de aplicaciones en donde puede alguien comprar o adquirir ese bien o servicio a través de las aplicaciones hubo oportunidades que surgieron surgieron nuevas empresas de transporte de logística entonces también identificar dependiendo de nuestro campo de actuación ¿qué sucedería? ¿qué oportunidades yo también puedo tener en este sentido? por ejemplo potencializar los medios electrónicos para el trabajo tener toda mi información subida en plataformas electrónicas obviamente con las protecciones necesarias para evitar que se pierda información crítica ¿qué tipo de información es la que puedo tener en la nube? entonces identificar todo eso que podría afectar a mis acciones definir los objetivos de la continuidad del negocio y la planificación ¿qué es lo que se espera en este sentido con un sistema de gestión de este tipo? ¿cuáles son los resultados que se esperan? las actividades no se van a poder recuperar al 100% sin embargo debemos entender nuestra capacidad ¿para qué nos va a alcanzar? para tener una continuidad de un 80% de un 60% de un 50% definir nuestros objetivos y planificar ¿quién va a hacer qué? ¿cuándo lo va a hacer? ¿bajo qué criterios? y sobre todo una vez que ya pasó la contingencia ¿cuál va a ser el mecanismo para volver a las actividades normales? y todo eso tener registrado planificar todo esto en el sistema de gestión tienen que existir registros de lo que se ejecutó así mismo identificar todos nuestros elementos de soporte con qué recursos cuenta la organización y qué recursos se van a necesitar durante la continuidad del negocio ¿qué competencia vamos a necesitar de la gente? ¿qué conocimientos habilidades y destrezas durante la continuidad del negocio? es muy posible que si tenemos una situación en la cual personal no esté disponible por la causa que sea tenemos gente de soporte tenemos personas con la misma competencia o no la tenemos hay que crear esas competencias o asignarles o que desarrollen esas competencias la toma de conciencia que platicábamos la gente debe de ser consciente cómo afecta a que se logren los objetivos de continuidad de negocio qué impacto están teniendo comunicación cuando ocurre una interrupción en el negocio en la continuidad de negocio quién va a informar qué a quiénes hay que informar cuándo y cómo informar eso se tiene que definir por ejemplo cuando se interrumpe una cadena productiva bueno quién va a informar a nuestros proveedores quién va a informar a nuestros clientes quién va a hacer información interna a la organización porque de aquí surge este tipo de riesgos por ejemplo las empresas tienen contratos con sus proveedores y cuando no cumplen con los tiempos estos proveedores generalmente hay sanciones económicas o de algún tipo y al mismo tiempo pues esta empresa también es proveedora de su cliente en caso de que se interrumpa esa continuidad se tiene que informar esto va a modificar inclusive los contratos que se tengan las responsabilidades contractuales indicar que en caso de una situación de tipo pandemia o algo por el estilo esos tiempos que se habían definido no estarán sujetos seguramente a penalizaciones ya sería cosa de estar identificando la naturaleza y negociando la naturaleza de estas modificaciones esto es algo que muy difícilmente se había considerado en una relación contractual qué pasaría si ocurre una pandemia en la cual todo mundo pare entonces ya no aplican o si siguen aplicando las cláusulas de sanciones por incumplimiento de entrega y determinar la información documentada procedimientos registros y reportes de desempeño del sistema de gestión y bueno durante la operación del sistema de gestión de continuidad del negocio pues ya tenemos esa planificación que habíamos hablado quién va a hacer qué cuándo qué información se va a distribuir hacia quiénes se tiene que analizar el impacto del negocio qué tanto esta interrupción está afectando a nuestra organización impacto en materia financiera en materia de mercado en materia de reputación y gestionar esos riesgos que están inherentes al impacto de nuestros negocios como platicábamos definir las estrategias de continuidad del negocio y las soluciones a través de planes estos planes pues van a identificar el qué cómo dónde cuándo procedimientos y algo muy importante programar ejercicios o simulacros a nuestros planes de continuidad de negocio así como cuando se hacen simulacros cuando existe un incendio cuando existe un sismo todo esto se tiene que también realizar simulacros identificar si nuestros planes son eficaces y alcanzan los resultados deseados y registrar el desempeño de nuestro sistema de gestión si todo lo que habíamos diseñado en verdad alcanzó lo esperado o hay que reconsiderar acciones replantear actividades objetivos y mejorar nuestro sistema de gestión de continuidad o si es necesario adquirir nuevas capacidades entonces para eso debemos de monitorear medir analizar y evaluar toda la información generada en nuestro sistema de gestión de continuidad de negocios realizar auditorías internas por personal independiente bajo un procedimiento formal y realizar una revisión al sistema de gestión de continuidad del negocio es como si fuera una revisión por la dirección de otros sistemas de gestión en el cual se revisa que se hayan alcanzado o no los objetivos del sistema cuáles son los recursos desempeño resultado de los simulacros o los exámenes oportunidades de mejora y riesgos asociados que se hayan identificado y al mismo tiempo en caso de incumplimientos en nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio pues establecer acciones correctivas a través de la identificación de no conformidades analizar las causas de por qué hay este tipo de incumplimientos y mejorar continuamente nuestro sistema de gestión a través de las herramientas que la organización haya definido y con esto pues tener mejoras en este sistema de gestión nos solicitan si puede acercarse un poco más al micrófono ah claro que sí vamos a ver si así ya sé adelante muchas gracias sí muchas gracias por avisar y bueno pues qué debe de llevar un plan de continuidad del negocio a qué nos enfrentamos como habíamos platicado una organización se enfrenta pues a ataques cibernéticos en donde hay software que nos puede robar información tipo malware hay desastres naturales fallos internos en las operaciones del día a día de las organizaciones fallos energéticos es decir que la energía eléctrica se interrumpa que no tengamos combustible para nuestras actividades tipo gas diésel gasolina etcétera tenemos un entorno que nos afecta a nuestro negocio eso hay que identificar entonces dentro de la elaboración de los planes de continuidad de negocio debemos de identificar prioridades qué es lo que le vamos a dar prioridad para reactivar operaciones esenciales para esto la organización puede formar varios equipos que tomen en cuenta de qué manera se debe continuar o recuperar estas actividades priorizadas dentro de un determinado tiempo ¿por qué? porque cuando sucede una interrupción ¿cuál es el debemos de identificar cuál es el tiempo que debemos de esperar para aplicar nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio aquí va a depender de la naturaleza de la organización si es en segundos minutos horas un día se tiene que definir ese umbral del tiempo desde que inició la interrupción del negocio y tenerlo bien establecido para que se actúe y monitorear cómo está impactando esa interrupción en nuestro negocio qué estamos perdiendo qué nos está afectando si esa interrupción si es de energía eléctrica y de la cual o algún energético que mantiene en buenas condiciones nuestra materia prima o nuestro producto final y eso lo puede dañar el que se interrumpa ese tipo de control bueno cómo nos afecta qué perdemos y la respuesta que nuestra organización debe de dar debemos de indicar nuestro límite de referencia predefinido y qué proceso se deben activar a la respuesta ok sobre todo como comentábamos al identificar procesos clave o priorizados esos son los que se les debe de activar la respuesta puede haber procesos que no se les dé esa prioridad no sean tan impactantes al negocio entonces todos los esfuerzos se tienen que dirigir a aquellos procesos críticos identificados debemos de tener procedimientos que habiliten esa entrega de productos y servicios de acuerdo a la capacidad acordada vamos a saber que tenemos capacidad limitada ok esa capacidad limitada la tenemos que identificar y entregar nuestros productos y servicios de acuerdo a lo que tenemos a lo que la empresa le alcanza a entregar y establecer los detalles para gestionar las consecuencias inmediatas de una interrupción con el debido cuidado a lo siguiente ok que consecuencias podemos tener pues el bienestar de los individuos de las personas no las vamos a exponer a situaciones que pongan en riesgo su integridad en materia de salud en materia de seguridad no por el hecho de reactivar alguna operación y van a estar expuestos a una situación indeseable se tiene que prever una mayor pérdida o indisponibilidad de actividades priorizadas por ejemplo si una organización en el afán de reactivar operaciones al día de hoy son actividades no esenciales manda llamar a su personal para que laboren si el gobierno tiene prohibido que esa actividad o que ese tipo de negocios todavía no operen y en una verificación o inspección identifican eso pues puede tener una mayor pérdida a través de una que clausuren el negocio o a través de una suspensión de actividades entonces es mayor lo que pierde en caso de que quieran reactivar una operación entonces tienen que identificar también que pérdidas podrían tener o que indisponibilidad podrían tener en actividades priorizadas si es que las llevan a cabo y bueno el contenido del plan continuidad de negocio que va a tener tenemos que identificar cuál es el propósito de los planes o del plan el alcance el alcance a qué productos a qué servicios a qué actividades priorizadas y qué es lo que se espera cuál es el objetivo de este plan qué es lo que vamos a alcanzar con ese plan de continuidad cuáles son los roles y responsabilidades del equipo que va a implementar el plan de continuidad del negocio qué acciones se van a definir o ejecutar para implementar las soluciones qué información de soporte necesaria para activar operar coordinar y comunicar las acciones de los equipos las interdependencias internas y externas requisitos de los recursos los requisitos para los reportes tiene que existir información que nos diga qué sucedió cómo sucedió cómo se ejecutó ese plan y el proceso para retirarse para finalizar el plan ya una vez que las condiciones volvieron a la normalidad también debemos de tener un proceso que lo defina y bueno pues básicamente esto es lo que contiene la norma de continuidad de negocio como les comentaba es una norma muy práctica y ya viene esa información muy dirigida a qué debemos hacer qué debemos de considerar qué debemos de tomar en cuenta desarrollar criterios hacer planes hacer equipos medir impactos gestionar riesgos esta es una norma que como les comentaba ya se va a quedar se va a quedar en nuestra operación en nuestro pensamiento estratégico de los negocios y hay que sacarle provecho es una norma muy muy noble yo lo llamaría así en su contenido por lo que puede ofrecer y bueno pues finalmente esta norma está disponible para su lectura gratuita a través de la página de ISO la página internacional de ISO que es www.iso.ch o .org con cualquiera de las dos terminaciones ustedes hacen la búsqueda de 22301 y les manda una liga en donde indica que esa norma es un es parte de un paquete que de manera gratuita por la pandemia está disponible para las industrias y que puedan implementar acciones recomendaciones o herramientas que desarrollen precisamente para tener continuidad de negocios entonces está disponible gratuitamente de momento esta norma en la página de ISO para que puedan leerla no se puede descargar porque es a través de un entorno web pero pues ahí está espero que esta plática los motive a que puedan ahondar un poquito en mejorar sus sistemas de gestión de riesgos y en este caso para recuperar las operaciones derivadas de la interrupción por la pandemia de COVID y bueno pues no sé si hay alguna pregunta agradezco su brillante presentación maestro Nicolás Canuto sí tenemos varias preguntas del auditorio y ya podemos dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas que han compartido durante la sesión la primera pregunta que tenemos es qué tipo de empresas se recomienda que puedan certificarse en este estándar internacional ok cualquier empresa al día de hoy de cualquier sector puede buscar la certificación primero la implementación posteriormente la certificación en esta norma y en este caso como les comentaba como les comentaba inicialmente la norma surgió de el sector de tecnología de la información y del sector financiero pero cualquier empresa de cualquier área sea servicios sea sector productivo puede certificarse no está limitado entonces pueden acercarse con los organismos de certificación de sistema de gestión en este caso NICE Colombia este es uno de ellos y bueno pues adelante para conocer un poquito esos requisitos muchas gracias maestro y el tamaño de la empresa importa al momento de certificarme para nada de hecho esta norma es totalmente abierta no hay ninguna limitante hay normas las cuales si establecen criterios en los cuales aplica dicha norma este no es el caso cualquier cualquier norma puede cualquier empresa de cualquier tamaño puede solicitar la certificación de acuerdo y cuánto tiempo tarde el proceso de certificación bueno el proceso de certificación de sistemas de gestión es como cualquier otro en el cual una vez que ya hayan implementado los requisitos normativos están sujetos a una evaluación o una auditoría etapa uno en la cual el organismo de certificación identifica que el sistema de gestión está implementado está trabajando y posteriormente se planifica una auditoría o evaluación etapa dos que es la llamada de certificación en la cual ya se evaluan resultados de ese sistema de gestión implementado entonces mucho de esto va a depender de la organización porque si en la etapa uno el organismo de certificación identifica elementos faltantes o preocupaciones en el desempeño del sistema de gestión el tiempo que tarde la organización porque va a necesitar recursos implementar procesos seguramente identificar o modificar criterios pues eso va a determinar el tiempo completo de la certificación y una vez que finalice la auditoría etapa dos si es que no hubo no conformidades pasa a un proceso de toma de decisión el cual es muy ágil no este tarda yo espero que más de una semana dos semanas en tomar esa decisión ya una vez que el expediente está completo y se confirma que no hay no conformidades para que se proceda la dictaminación de la certificación en su caso muy bien de qué manera se mide la realización de un BCP DRP con la estrategia de la organización se vale auditar este enfoque existen muchas herramientas muchas herramientas aquí va a depender también de la naturaleza del negocio hay herramientas que son muy básicas para por ejemplo el sistema los sistemas de TI los sistemas de TI miden a través de la de otro concepto que se llama disponibilidad así como estamos hablando de continuidad del negocio aquí se habla de disponibilidad también entonces es una relación de lo que esperamos en un intervalo de tiempo para responder a una interrupción y la capacidad que estamos entregando que esté generando resultados de continuidad de nuestros productos o servicios aquí estamos hablando de muchas relaciones entre tiempo y resultados obtenidos vamos a pensar una página de internet una página de internet puede ser que esté disponible que accedamos a ella pero si queremos realizar una rutina por ejemplo ingresar a través de nuestro password de usuario de contraseña para hacer una transferencia ya no hay esa disponibilidad esa continuidad existe la disponibilidad entramos al portal pero ya no hay continuidad para ejecutar las operaciones entonces ahí se mide la relación de cuánto tiempo está ese portal disponible contra el tiempo que debería estar disponible por ejemplo ese es un caso en materia de TI entonces dependiendo de la naturaleza de cada sector va a identificar sus indicadores o sus objetivos y cómo medirlos cualquier herramienta es aceptable para medir la norma no define qué sí y qué no simplemente cuáles son tus objetivos define tus controles tus herramientas de medición y si los resultados son los esperados entonces el sistema de gestión está trabajando de acuerdo a lo planificado y si no estás obteniendo los resultados entonces modifica criterios y procesos y el mecanismo de medición puede ser el que sea de acuerdo ¿hay alguna diferencia si me certifico en Colombia o me certifico en otro país? si hay una diferencia la diferencia es el costo si es una empresa que se encuentra en Colombia y se certifica por ejemplo con MICE Colombia y lo que va a suceder el costo administrativo de la certificación pues hay que agregarle el costo de los auditores y los viáticos que pueda conllevar en su caso el servicio si contrata a una empresa en el extranjero pues hay que sumarle si es que le va a cobrar en una moneda diferente el tipo de cambio los auditores que utilice van a necesitar también unos viáticos adicionales más hospedaje transporte van a necesitar un poquito más de tiempo sin embargo el reconocimiento de la certificación va a ser igual el mismo certificado que se emita en MICE Colombia va a ser el mismo que tal vez otro organismo en otro país emita en ese sentido tiene el mismo reconocimiento internacional nada más lo que va a variar es por esa suma de esos costos derivados de en qué país se encuentre por cuestiones de divisas y por cuestiones de viáticos y posiblemente otro organismo pues al decir como tengo que ir a Colombia pues le voy a sumar un poco más la tarifa también eso puede puede suceder y bueno tenemos una última pregunta ¿puedo utilizar esta certificación de mi empresa como un argumento de venta? es decir ¿existe algún distintivo que sea visible en las instalaciones o bien que forme parte de la papelería de mi negocio? claro que sí de hecho se le otorga la licencia a la empresa para que pueda utilizar un logotipo que denote que está certificada generalmente este tipo de certificaciones le da renombre a las empresas ¿por qué? porque es como protección de datos personales si uno se acerca al a una empresa que tenga la certificación de 27001 en el cual ese sistema de gestión nos da la confianza que nuestros datos personales que la información de la cual esta empresa tiene de nosotros pues la va a tratar adecuadamente y va a tener las protecciones para que no la roben hackers para que no haya problemas de fraude al mismo tiempo una empresa que tenga la norma certificada en ISO 22301 pues es un argumento de venta porque en caso de una situación indeseable puede responder a sus clientes va a responder de que le va a seguir entregando en cierto nivel tal vez no al 100% pero le puede asegurar un nivel de continuidad de entrega de productos o servicios y al mismo tiempo hace la cadena para que tenga proveedores también confiables que le aseguren que le van a entregar insumos de manera continua a cierto intervalo de tiempo en caso de una situación indeseable como habíamos platicado entonces es un muy buen argumento de venta el tener esta certificación porque asegura que va a cumplir con sus compromisos de cierta forma y no va a parar totalmente cuando exista un evento indeseable como el que estamos viviendo gracias maestro y bueno tenemos una pregunta más si así me lo permite ¿tienen algún curso de auditor interno en ISO 22301 y de ser así el caso solamente en Colombia? de hecho se tienen afortunadamente con las herramientas electrónicas a distancia se pueden dar ese tipo de capacitación hay que ver el calendario del programa nuestros compañeros del área comercial en ISO Colombia pueden compartir la información ya sea en la página o si nos deja su correo electrónico para enviar la información al respecto o si se puede juntar un grupo en el cual se le dé a la empresa una capacitación sobre la norma sobre el conocimiento de la norma pues también puede ser factible al día de hoy bueno como sabemos cursos presenciales por la pandemia están detenidos sin embargo con las herramientas electrónicas se pueden dar y se puede identificar a los a los instructores ya sea que sean de Colombia o que sean de México y aquí solamente nos piden una aclaración significa que la ISO 22301 brinda protección en función de fraude no no brinda protección en materia de fraude esta quien ninguna norma ofrece protección las normas ofrecen que una organización haga todos los esfuerzos posibles para evitar que estas situaciones indeseables sucedan invierte en controles gestione los controles para asegurar un cierto nivel de protección fraudes estamos hablando de la serie 27000 la ISO IS 27001 que es seguridad de la información esta norma pues habla de diversos controles que se tienen que implementar ya sea en comercio electrónico ya sea para quienes se dedican a almacenar información en la nube para los que tienen información en medios físicos tales como servidores que ya es algo muy difícil de tener etc entonces ninguna norma asegura que no exista fraude asegura simplemente que una organización va a hacer todos los esfuerzos a su alcance para evitar que suceda un evento indeseable de acuerdo si nos ayuda a recordar maestro que tenemos la ISO 37001 que es la que atiende el riesgo de soborno así es bueno esta norma de sistemas de gestión de antisoborno pues nos habla precisamente de que establezcamos aquellos controles que eviten en el interior de la organización que el personal solicite una acción de beneficio a un tercero ya sea que pida dinero que pida favores o que beneficie a alguien relacionado o al mismo tiempo que controles también va a establecer en caso de que un externo le solicite que ejecute esta actividad ok entonces esto va a depender mucho del tipo de organización si es una organización gubernamental una organización privada los controles que va a aplicar como sabemos a nivel gubernamental existen reglas de buenas prácticas en leyes en reglamentos a nivel empresa privada esta norma es una muy buena referencia para identificar estos controles estas políticas y procedimientos para evitar que gente al interior que empleados soliciten algún beneficio o cómo actuar en caso de que un externo le solicite que actúen en contra de lo que deberían de hacer beneficiando de manera incorrecta o perjudicando a alguien a un tercero eso se trata en términos generales la norma antisoborno muchas gracias maestro y bueno me parece han sido cubiertas todas las inquietudes que tenía nuestro auditorio le agradezco nuevamente su disposición para el desarrollo de esta sesión y permítanme compartirles el contacto de Javier Herrera es nuestro líder comercial de Nise Colombia y su correo es jherrera arroba nisecolombia punto co y su celular 3143 34 66 99 les agradezco su dinámica participación que solo ha enriquecido en mayor medida este foro con gusto les enviaremos la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron a esta sesión y en grupo Nise a través de nuestra filial Nise Colombia seguiremos manteniendo los informados sobre este y otros temas claves en el sector muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día gracias maestro muchas gracias y feliz fin de semana para todos gracias buena tarde gracias 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 gracias